¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News Edición Especial. Yo soy Alex Ruiz y es un placer enorme poder saludarlos. Hoy es lunes 3 de octubre. Estamos estrenando mes, así como inicia el mes, así como termina. Por lo tanto, espero que usted haya iniciado este mes de octubre con todas las vibras positivas para que así termine. Y pues se nos va el año prácticamente. Todo el mundo ya a esta época ya dice, ¿qué vas a hacer en año nuevo? ¿Qué vas a hacer en año nuevo? Porque el tiempo pasa, como dice la canción. Le damos la más cordial bienvenida a la gente que nos ve por Estrella TV, Canal 16, aquí en Charlotte, Carolina del Norte y a los que nos ven por Estrella TV en Spectrum, Canal 811. Allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV 31 y Azteca América, Canal 29, así como los diferentes sistemas de cable. Bueno, vamos a iniciar con la información. Antes de las noticias, pues como usted sabe, el huracán Yan durante el fin de semana. Bueno, vamos a saludar antes que nada a nuestro querido Mau que está con nosotros. Mau, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a usted para todos los televidentes que están pendientes de Hola News. Muy bien, contento de ingresar este equipo de trabajo maravilloso que hay aquí en Hola News. Oye, ¿y cómo te trató el huracán Yan en el fin de semana? Le cuento que afortunadamente en la zona donde vivimos nosotros, que es Gastonia, perfecto. Bueno, es que por acá no es lo mismo como las costas de las Carolinas, claro. Aunque cabe mencionar que este huracán, como lo dijimos en la semana pasada, en la Florida, pues causó muchos destrozos y hasta muerte hubo. Sin embargo, gracias a Dios se convirtió en una tormenta tropical, la cual azota las costas de las Carolinas. Y bueno, estamos viendo imágenes precisamente porque se debilitó, porque ya fue una tormenta tropical. Deja algunas cosas. Pero las alarmas obviamente fueron muy preocupantes. De hecho, aquí mismo, para la gente que vivimos aquí en Charlotte, en el norte, fue muy preocupante. Aunque cabe mencionar que siempre cuando sucede esto, es más a las costas donde está la playa. Correcto. A mí me ha llamado mucha gente, Alex, ¿todo bien? ¿Están bien por allá? Lo cual agradezco mucho. Interesante que toda la gente está pendiente y pues refugiando y estar pendiente de las noticias, como siempre, de Hola News y todas las recomendaciones que hacen aquí. Gracias a ti también que estás pendiente de las noticias. Tú lo ves día a día, dices, ¿no? Día a día pendiente de Hola News, correcto. Perfecto. Bueno, Mau, muchas gracias. Espero que nos sigas acompañando por acá. Será un placer para nosotros que sea parte de este equipo. A usted muchas gracias y sigan con lo mejor de Hola News. Pues tenemos más noticias aquí en Hola News Edición Especial. Adelante. Carolina del Sur se mantuvo firme. El gobernador Henry McMaster y los líderes estatales realizaron una segunda sesión informativa sobre la recuperación del estado IAN, esta vez en Georgetown. La sesión informativa se llevó a cabo en Bell Recreation Center y contó con líderes de Long Country, Grand Strand y el Departamento de Transporte del Estado. IAN, que era un huracán de categoría 1 en ese momento, tocó tierras cerca de Georgetown. Georgetown y el condado de Horry fueron algunas de las áreas más afectadas por la tormenta. Christy Hall, la secretaria de Transporte del Estado, dijo que tomara un par de días más para terminar de limpiar completamente los escombros cerca de Payless Island y Garden City. McMaster dijo que los líderes estatales y del condado estaban preparados para la tormenta y respaldaron la decisión del estado de no emitir evacuaciones obligatorias. Sigo pensando que tenemos el mejor equipo del país cuando se trata de cosas como esta, así como la mejor aplicación de la ley, dijo McMaster. Sabemos que algunas personas perdieron algunas cosas, sabemos que algunas propiedades sufrieron daños y sabemos que algunos horarios se alteraron. Pero al final del día, Carolina del Sur se mantuvo firme. El gobernador también dijo que no hubo muertes relacionadas con el paso del huracán IAN por Carolina del Sur. Horas después de la sesión informativa, McMaster recorrió la isla de Payless en busca de daños y visitó lo que quedaba del muelle. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y bueno, seguimos con más información aquí en Hola News Edición Especial. Por cierto, saludos a toda la gente que nos ve allá en Charleston, Carolina del Sur. Les mando un saludo, les mando, y bueno, de parte de todo el equipo, un saludo a toda la gente de Charleston y las costas de las Carolinas. Les mandamos un saludo enorme. Tenemos más noticias aquí en Hola News. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Pues para las autoridades es innegable el crecimiento de la población hispana aquí en el condado de Charleston. La concentración de estas comunidades se da especialmente en North Charleston y aquí en Young Island. Por eso, las autoridades de policía lanzan una advertencia a los latinoamericanos pues están siendo víctimas de robos. El robo a hispano se convirtió en una costumbre en el condado de Charleston. Así lo denunció la oficina de víctimas de la oficina del sheriff. Explica que la comunidad latina por costumbre guarda el dinero resultado de su trabajo en sus casas. Además, esta comunidad no toma las medidas necesarias para proteger sus viviendas o vehículos, haciéndolos más vulnerables a la delincuencia. Los delincuentes saben que el hispano es muy trabajador y siempre tiene dinero y entonces son como que es lo que más ellos están buscando. Los delincuentes es lo que más buscan. Las personas con dinero que tienen mucho efectivo y entonces lo más recomendable es que no tengan ese efectivo en sus casas. Que no lo tengan, que lo pongan en un banco. El hispano no solo es víctima de robo, también de toda clase de violencia, como armada, intrafamiliar y extrafraude. Por esta razón, la oficina del sheriff del condado de Charleston ofrece un acompañamiento a esta población. En los últimos meses, las denuncias de víctimas se han multiplicado, a tal punto que cada semana se atienden hasta cinco casos, solo de hispanos. Sí, ya tenemos más casos de hispanos que son víctimas de robo, víctimas de violencia doméstica y también víctimas de fraude. Así que sí, todo esto ha aumentado en ese sentido, ahora que hay más hispanos aquí en el área de Charleston. ¿Su oficina también le brinda ese apoyo? Por supuesto, por supuesto que sí. Sin importar el estatus migratorio, las personas pueden obtener ayuda por parte de las autoridades, explicó Daniela Díaz, de la oficina del sheriff del condado de Charleston. Exactamente, cualquier tipo de delito, más que todo si es contra la persona, si son crímenes violentos, ya sea de robo, asalto a mano armada, ya sea de peleas, que la persona haya tenido que ir para el hospital. Todas esas cosas nosotros los apoyamos y los ayudamos también. Hay básicamente dos recomendaciones que entregan las autoridades, especialmente el Departamento de Policía del Condado de Charleston. La primera de ellas es tener cuenta bancaria para depositar los dineros recaudados por su trabajo. Y segundo, asegurar sus bienes como viviendas y automóviles. Esta es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Y bueno, vamos a darle ahora un vistazo a las condiciones del clima, cómo se estará usted preparando para mañana. Aquí está la información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por la información del clima. Y ahora nosotros nos vamos a la sala de redacción de Hola News con las noticias de lo último de lo que ocurre hoy lunes 3 de octubre con Alejandra Gallardo. Así es, muy buenas tardes, todo listo desde la sala de redacción en Hola News, edición especial para presentarles la información de último, último momento. Acompáñenme a ver estos detalles. El FBI dice que a través de este tipo de actos se desperdician recursos, ponen en peligro al público e incluso pueden volverse mortales. Cualquiera que publique o envíe estas amenazas puede recibir hasta cinco años en una prisión federal o puede enfrentar cargos estatales o locales. En la madrugada de este domingo, agentes del condado de Chesterfield encontraron con múltiples impactos de bala a Courtney Covington, de 38 años, en Homes Mill Road. Según las autoridades, investigaciones realizadas por las autoridades, la víctima recibió los disparos desde un vehículo color negro que iba en marcha. El sonar de las armas de fuego despertó a varios habitantes del área, quienes dieron debida información a la policía. A la persona que fue encontrada asesinada en el lugar del tiroteo también se le encontró un arma de fuego, la cual, al parecer, era robada. Gracias, Alejandra, por la información. Nosotros vamos a una pausa. Ya volvemos, pero ya sabe que tenemos más noticias aquí en Hola News. NURSEN Media y todas sus plataformas de comunicación trae para ti Festival Hola Charlotte, festejando el mes de la hispanidad con la presentación por primera vez en Charlotte de banda internacional Chokie Town. Además, podrás bailar con la música de Anthony, el ex vocalista de La Máquina de Puerto Rico, y su orquesta. Caribe Groove, Orquesta Mayor, Bachata Flow con sus éxitos, DJ Kali y Eddie Cabrera. Y prepárate para la fiesta con Rumba o Latin Dance, Batala Durham, Nuvoso Circus y en el Hola Urbano disfruta de mucho ambiente de reggaetón. Desfile de banderas, bailes folclóricos, comida, artesanías, villas latinoamericanas, actividades y diversión para toda la familia. Festival Hola Charlotte 2022 en Tryon Street desde Brooklyn Village hasta la calle Cuarta, sábado 15 de octubre. Disfruta de la buena música, músicas incomerciales, tres géneros, programación en vivo, pop rock. Reggaetón Tropical Download it now, llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Gracias por seguir con nosotros aquí en Hola News Edición Especial y por supuesto que para usted tenemos más información, para eso está nuestra reportera Lilia Salgado. Menos de dos días después de que ahora el antiguo huracán, conocido como Ian, causara estragos entre los residentes de Carolina del Sur, los esfuerzos de recuperación ya están en marcha, y eso incluye la restauración de la energía. Durante una conferencia de prensa con funcionarios estatales, incluido el gobernador Henry McMaster, la directora de la Oficina de Personal Regulador, brindó una actualización sobre la situación de los cortes de energía en todo el estado. Edwards dijo que los cortes de energía habían aumentado apenas a 240.000, la mayoría de ellos a lo largo de la costa, y otros dispersos tan al oeste como South Carolina, Midlands. Hasta el mediodía, somos poco más de 35.000, dijo Edwards. Entonces ese fue un evento de restauración récord. Citando números, Edwards dijo que Dominion Energy, restaurando alrededor del 83% de sus cortes. Eso se redujo aún más a un recuento total de clientes cerca de los 11.000. Las cooperativas eléctricas de todo el estado reportaron acumulativamente cerca de 12.000 cortes. Santi Cooper reportó poco más de 6.000 y Duke reportó poco más de 5.700. Edwards agradeció a los linieros que trabajaron día y noche para restablecer el servicio eléctrico y agregó que la mayoría de los cortes de energía restantes probablemente se resolverán en muy poco tiempo. Las reparaciones de red eléctrica experimentaron un progreso significativo. El proceso general de recoger los pedazos del primer huracán que tocó tierra en Carolina del Sur desde el 2016 aún no ha terminado, particularmente en la costa. El director de manejo de emergencias de Carolina del Sur, Kip Stinson, dijo que el área desde el norte de Charleston hasta el condado de Horry y el siguiente nivel de condados, por encima de él se encontraban entre los más afectados. La secretaria de Transporte, Christy Holt, dijo que ya se están realizando importantes esfuerzos de recuperación con respecto a las carreteras estatales en Payless Island y Garden City. Mientras tanto, el Departamento de Transporte de Carolina del Sur ya está trabajando para reparar los daños y despejar las carreteras con más de 1.100 árboles caídos ya retirados, según el secretario de Transporte. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias, Lilia. Tenemos ahora de noticias, pero de ámbito internacional, para que se informe de lo que ocurre en el mundo. El portal Latinos del periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo un ataque cibernético o robo de información clasificada, que fue extraída de los servidores de la dependencia federal y de los cuales hackearon información en los que se revela el estado de salud del presidente mexicano. Pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo, ¿no? A través de Twitter, el grupo de hackers confirmó que compartieron 6 terabytes de información con el portal Latinos, que equivale a 36 millones de documentos, 1.5 millones de fotos o 3 mil horas de video, en la cual señala que el dato menos relevante es la salud del presidente de México, quien dijo que este grupo de hackers opera en varios países. Que no es nacional y que utilizan a Loret, pero que la información, quien lleva a cabo la extracción, pues una agencia o un grupo del extranjero. De acuerdo con los documentos que se obtuvieron, el presidente ha sido diagnosticado con gota, hipotiroidismo y angina inestable de riesgo grave, de acuerdo a documentos del ejército obtenidos por la infiltración de hackers a los servidores de la Secretaría de la Defensa. Sí, son ciertos. Sí, yo estoy enfermo. Tengo varios padecimientos. En redes sociales recordaron un tuit en el que el ahora presidente de México pedía la renuncia de su antecesor, Peña Nieto, cuando hubo fuertes rumores sobre el estado de salud del expresidente mexicano. El grupo de hackers denominado Guacamaya señaló que vendrá más información. Bueno, ahí está. Nuestro mago nos dice que para la familia Muñoz Mejía, saludos allá en Gastonia por estar viendo Hola News Edición Especial. Ustedes nos ven por Spectrum, ¿verdad? En Spectrum, canal 811. Bueno, saludos. Vámonos con los deportes. Aquí está la información deportiva. Bueno, se lleva la jornada 33 de la MLS y el equipo del Charlotte FC logra un triunfo bastante importante, pero sobre todo histórico. Le hace cuatro goles al líder general, Philadelphia. Lo destacable en este, no sé, hard trick, es cuatro trick, no sé cómo decirlo sinceramente, es que es Daniel Ríos, el centro delantero de este equipo, quien anota los cuatro goles, uno de esos casualmente de penal. Y que la valla, en esta ocasión de Charlotte, se mantuvo, como dicen en mi pueblo, virgen y sin pecado. ¿Qué le queda y qué le viene a Charlotte? Bueno, recordemos, recordemos que en la MLS, que está formada de 28 equipos, espera que en algún momento se llegue a 32, se dividen dos conferencias de 14 equipos cada una y los siete primeros lugares de cada conferencia acceden a los Exxon Playoffs. Lo interesante es que Charlotte, con este triunfo, se pone a cuatro puntos. Aquí hay una buena y una mala noticia, diría yo. Se pone a cuatro puntos de entrar a ese terreno del séptimo lugar, pero quedan solo dos juegos, o sea, son seis puntos a disputar. Y una de las cosas interesantes es que uno de los equipos que están a su alcance es el Columbus, que está a cuatro puntos con 45, Charlotte tiene 41. ¿Qué es lo que tiene que hacer Charlotte? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Charlotte entre por primera vez en su historia, en su primer año, a la etapa de Playoffs? Bueno, tiene que ganar los dos partidos que le quedan y, sobre todo, y más importante, esperar que cosas se le conjuguen y se le combinen para que pase al siguiente nivel. Lo verdaderamente interesante, y la historia detrás de la historia de este triunfo, es que Daniel Ríos Calderón, el delantero que hizo cuatro goles, es mexicano, nacido en el DF, formado en Chivas, está, según entiendo, lo traté de investigar, pero no llegué al fondo, está prestado en la MLS, sigue perteneciendo a Chivas, estuvo en Chivas y ahora está solo a un tiempo de hacerse y de consagrarse en este equipo. El otro jugador, Pablo Sinega, también está formado en Chivas, aunque realmente su formación fue en España con la Real Sociedad de Santos y Sebastián. Esto es lo interesante, esto es la historia detrás de la historia, pero usted, amiga y amigo, ¿qué opina? ¡Quédese! Ha llegado el momento de pasar una pausa comercial, pero ya volvemos con más aquí en Hola News Edición Especial. Mientras tanto, usted se sigue informando. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a desordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leguetón. Y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Ya de vuelta con ustedes aquí en la News Edición Especial. Muchas gracias por seguir y ser parte de este noticiero. Por supuesto, para usted, nuestro equipo de producción de periodistas trabaja para que se informe de lo que ocurre en las Carolinas y en el mundo entero. Tenemos aquí la información. Las autoridades de Carolina del Sur están buscando a un hombre que escapó de la cárcel el fin de semana. La oficina del sheriff del condado de Union dijo que cerca de las 10 de la noche se le notificó que David Powell, de 44 años, se había escapado del centro de detención del condado de Union. Desde entonces, los agentes y las unidades K9 en el condado han estado rastreando a Strickland, quien es buscado por múltiples cargos tanto de la oficina del sheriff del condado de Union como de la patrulla de carreteras de Carolina del Sur. Los registros de la cárcel sugieren que había sido arrestado el 30 de agosto por cargos que incluyen atropello y fuga de un objeto fijo, conducir bajo suspensión, no detenerse ante las luces azules, no obedecer un dispositivo de control de tráfico y posesión, venta o disposición de un vehículo robado. Cualquiera que vea a Strickland o sepa dónde está, se le ha pedido que no se acerque a él y que llame al 911 del condado de Union o Crime Stoppers al 864-427-0880. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Están viendo, bueno es que le puse escucha porque en la radio normalmente cuando mandan saludos le ponen así, pero nos están viendo allá en Concord, Carolina del Norte por Espectrum, canal 811. A la gente de Concord, gracias por conectarse y ser parte de este noticiero. Por eso, para ustedes, trabajamos para llevarle la información la más adecuada de lo que ocurre en las Carolinas. Más de dos años después de que se anunciaran los planes para erigir una instalación de práctica de última generación y la sede del equipo de los Carolina Panthers, la propiedad en la que comenzó la construcción, ahora está a la venta. La propiedad, catalogada como Rock Hill Overlook en el sitio web de Colliers, se encuentra justo al lado de la I-77, cerca de lo que será la salida 81 en Rock Hill. El 7 de marzo del 2022, el propietario de Los Panthers, David Tepper, anunció que se detendría el proyecto de 800 millones. Poco más de un mes después, el 19 de abril, se anunció que el proyecto masivo sería terminado. En los meses siguientes, la compañía de bienes raíces de Tepper, GT Real Estate, se declaró bancarrota y se convirtió en objeto de múltiples demandas legales. Ahora, menos de un año después, el sitio de desarrollo de uso mixto de 245 acres está a la venta. Según el listado en línea de Colliers, la propiedad cuenta con las siguientes características. Potencial de desarrollo de uso mixto de 245 acres para atención médica, hospitalidad, institucional, multifamiliar, oficina, comercio minorista, entretenimiento o destino. Zonificación MPC, Prime Access, 2I-77, New Exit 81, Interchange, mayo del 2023. Proximidad cercana al aeropuerto de Charlotte Douglas y Greater Charlotte NC. Crecimiento demográfico de auge debido a la calidad de vida y estilo de vida a lo largo del río Catagua. Desde que compró los Panthers en el 2018, Tepper también ha expresado interés en construir un nuevo estadio local. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias por la información. Nosotros de esta manera llegamos al final de este noticiero. Tenemos una cita muy importante mañana aquí en Hola News Edición Especial. Una vez más, soy Alex Ruiz y muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. ¡Gracias!